Hola gente de Youtube bueno tengo mucha tarea y por eso no subo video solo cuando termino la tarea y tengo ganas por eso no subo video seguido pero si se acabarán las teorías que tengo también se que otras teorías voy a hacer por cierto cuando termine una teoría haré una encuesta en un video hacer que teoría quieren y la haré sin mashipuden empecemos Naruto y Undertale no son de mi propiedad empecemos los de Konoha se encontraban caminando mientras los hermanos Namika se intentaban mantener una conversación con Naruto pero el solo estaba como un hielo los adultos sin embargo se mantenían con nerviosismo al intentar hablar con Naruto pero lo seguían intentando oye Naruto ¿cuáles son tus sueños? preguntaba Naruto ¿puedes callarte? pregunto Naruto de manera oscura de repente un shinobi con la ropa de Iwa aparece de los arbustos intentando clavarle un kunaya a Naruto pero Minato apareció a tiempo para darle con un rasengan quien demonios te envío pregunto Minato serio estando enfrente del hombre soy una tumba dijo seriamente el hombre no tenemos al chico rudo venga amigo que yo se tratar a los tuyos dijo burló Naruto agachándose mientras le sonreía inocentemente al hombre pero 5 segundos después el sujeto cae desmayado lo mando el tsuchikage al escuchar que veníamos por aquí lo mando a matar a los hijos de lo kage ahora mismo las tropas que quieren invadir Konoha se encuentran unos 15 kilómetros al frente dijo Naruto como si nada así que eran ciertos los rumores de la invasión está bien tendremos que detenerla nosotros gracias por la información Naruto dijo Minato serio ya cállate quieres dijo Naruto fastidiado oye Naruto no crees que pudiste haberte excedido pregunto Naruto acercándose al hombre no te acerques Naruto dijo Kusina preocupada de repente el sujeto se para y dispuesto a apuñalar a Naruto ella se queda congelada viendo como el kunai le iba a arrebatar la vida maldición no llegaré a tiempo pensó Minato desesperado corriendo hermana pensó Menma igual que su padre Naruto pensaron Kusina y los Zanin preparados para atacar pero no llegarían a tiempo Naruto viendo ya su vida delante de sus ojos y el kunai bajando hacia ella todos solo cerraron sus ojos incluidos ella la familia de Naruto y sus padrinos abrieron lentamente los ojos después de escuchar el sonido del metal atravesar algo ellos vieron un gran charco de sangre donde comenzaron a lagrimear mientras sus miradas se elevaban pero vieron algo que los dejó mudos hubiese sido divertido verlo pero nadie me quita a mis presas entendiste maldito extra dijo Naruto rompiendo la cabeza de aquel shinobi él se volteó a ver a Naruto que lo miraba incrédula tu tonta compasión te hubiera costado la vida di gracias que mi noche de ayer fue divertida dijo Naruto frío caminando hacia adelante dejando a los de Konoha en shock gracias Naruto gritó Kusina saltando a abrazarlo pero él la detuvo agarrándola del cuello no me toques escoria dijo fríamente Naruto gracias Naruto dijo Naruto queriendo también abrazarlo pero una buena forma de agradecerme es alejándote dijo Naruto más frío de ser posible ellos siguieron caminando mientras Menma y Naruto y ahora los adultos también intentaban hablar con Naruto oye Naruto en serio gracias por salvarme dijo Naruto agradecida no confundas las cosas Namikaze eso fue un simple capricho el que vivas o no me da totalmente igual dijo Naruto estoico basta que no ves que intentamos agradecerte por algo nosotros queremos formar algún vínculo contigo y tú solo nos alejas como animales no hay día en el ellos no lamenten lo que hicieron no te imaginas las lágrimas que he visto derramar a mi mamá y a mi papá como la abuela estaba solo en su cuarto bebiendo sake y derramando lágrimas no sabes las veces que Erosemim ha tenido que estar días sin comer solo para buscarte lo que nos matábamos entrenando con tus amigos solo para que tú estuvieras orgulloso de vernos solo para poder verte por las noches en casa mientras comíamos como la familia que deberíamos ser solo queríamos que estuvieras con nosotros solo que nos llamaras familia que nos abrazaras con orgullo poder entrenar contigo poder ayudarnos mutuamente a avanzar Naruto siempre decía que quería que estuvieras el día que ella se convierta en Okage para que le dijeras esa es mi hermanita ¿por qué? ¿por qué te es tan difícil aunque sea aceptar sus gracias? ¿por qué nos tratas así mientras intentamos hacer lo mejor para que nos perdones? dijo Menma manteniendo agarrado del cuello de la camisa Naruto su voz se notaba enojada pero sus ojos tenían lágrimas toda su familia se mantenía igual con lágrimas en los ojos entonces dime tu Naruto agarra del cuello Menma ¿tú sabes cuántas veces yo derrame lágrimas solo por querer tener una familia a mi lado? ¿sabes cuántos días me quedaba sin comer solo porque no querían darle de comer al niño zorro en el orfanato? ¿sabes cuántas veces me maté entrenando solo para que las personas me reconocieran? ¿sabes cuántas veces estuve encerrado en mi habitación por miedo que al salir me quisieran cazar como a un animal? ¿sabes las veces que solo deseaba que alguien me recibiese en mi casa? ¿todas las veces que desea alguien a quien pudiera llamar familia? ¿alguien que me quisiera y no me odiase como todo el mundo? ¿te imaginas siquiera lo que es que te vean con odio? ¿te imaginas la sensación de correr por tu vida una vez al mes? ¿sabes las veces que quise a alguien que me pudiera ayudar a avanzar? ¿sabes lo que se siente querer un mísero puesto de ocaje solo para que la gente te respete y te deje de tratar mal? ¿sabes lo que es que cuando sientes que te comienzan a aceptar, descubrir que desde siempre los que creías te querían te odiaban? jajajaja, no, como pudieras entenderlo si solo eres el aborto mal hecho e inútil de la rubia oxigenada de locaje y la perra de su esposa. dijo naruto con su tono frío cambiando a uno hostil de a poco soltando bruscamente a menma. él se alejaba dejando a su familia rota pero jiraiya habló. pero al final tenías lo que querías ¿verdad? los uchias, sensei dijo jiraiya seriamente. él se quedó callado mientras recuerdos de cenas, juegos, entrenamientos y fiestas venían a su mente decidiendo avanzar. ¿por qué cada vez que pienso en ellos me pesa la espalda? tchk maldición sigo teniendo sentimientos, estos malditos sentimientos no me detendrán, yo acabaré con todos los humanos que existen, pensó naruto apretando los puños, más tarde, se ve a los de konoha en una montaña observando las tropas de igua. más del 80% de los shinobis de igua han de estar aquí dijo tsuna de sorprendida. ¿cuál es el plan papá? pregúntome en más serio viendo a su padre. yo tengo un plan, es fácil de seguir, ustedes solo quédense aquí o los mato dijo naruto, saltando de la montaña y cayendo de pie sobre el suelo y ver a los shinobis de igua. naruto. exclamaron todos pero una barrera les impedía moverse, un mocoso salto a enfrentarnos. pregúnto una ninja de igua de pelo negro corto. ¿que acaso konoha nos subestima? habló un hombre pequeño y viejo que flotaba. cinco minutos habló naruto frío comenzando a correr hacia las filas shinobi que hicieron lo mismo. el tsuchikage y su nieta miraban todo confiados pero sus ojos se abrieron al ver como sus shinobis caían con grandes cortadas en sus cuerpos. rasen suriken. exclamó naruto haciendo un rasengan rodeado de anillos. naruto lanzó esa técnica matando a casi todos los que quedaban. los que quedaban se lanzaron a él pero él fue rodeado de arena que comenzó a encarcelar algunos. ataúd de arena dijo aplastando a los que logró encarcelar. naruto luego apareció en medio de otro grupo. chidori nagashi. exclamó electrocutando a los que había ahí. luego vio al último grupo de unos 50 shinobis y exclamó. mokutón. juca y kotan. dijo para que grandes árboles crecieran y encarcelaran a algunos shinobis hasta aplastarlos. él vio hacia arriba y vio al tsuchikage preparando una especie de rodecaedro que lanzó hacia él pero él apareció con el kamuy en otro lugar. si me hubiera dado hubieras logrado matarme una vez dijo naruto para extender su mano hacia el tsuchikage vanzo temin. de repente el tsuchokage se siente atraído por una fuerza gravitatoria que lo hace llegar a naruto que lo agarro de la cabeza y lo estrello en el suelo. esto te mantendrá quietecito dijo cuando unas cadenas rojas aprisionaron al tsuchikage. ¿qué planeas mocoso? pregunto el tsuchikage viendo como naruto se acercaba a su nieta kurotsuchi. ella está en pequeño sueño la metí en un genjutsu cuando me vio. sabes adoro ver a las personas sufrir dijo naruto estoico cargando un chidori en frente de kurotsuchi. para no lo hagas mátame a mí pero no a ella grito desesperado no aquí. pero te permitiré que la escuches gritar dijo naruto sacando del genjutsu a kurotsuchi. ¿qué pasó abuelo? pregunto confundida. corre kurotsuchi grito desesperado. muy tarde dijo naruto para atacar. se escuchó el sonido de una especie de metal y piel ser destruido. ¿has vuelto a ponerte delante para defender a alguien e un gine? pregunto frío viendo a una peliroja que tenía una armadura. fin del capítulo nada mejor no ya los dejé con la atención de izuku en el subsuelo así que mejor no sigamos. naruto miraba fijamente a la peliroja que escupía sangre. un dinene dijo kurotsuchi en shock. un dinene dijo igual el tsuchikage. genocida de ese heroína no se preocupen tsuchikage san kurotsuchi no es nada. váyanse de aquí yo me encargo dijo seriamente la peliroja váyanse. los sobrevivientes dudosos comenzaron a correr hacia iwa. una vez se fueron un dinekayo de rodillas escupiendo sangre. ella comenzó a desaparecer mientras naruto se volteaba sin importarle pero de repente. no. exclamo a todo pulmón abriendo los ojos y haciendo que naruto se voltee a verla. yo no puedo morir aquí porque si lo hago. tú destruirás todo cierto. dentro de mí hay una sensación que no me permite morir y una que me dice que ya estuve en esta situación. esta sensación ardiente sensación no me dejará morir no antes de derrotarte. esto no es solo de iwa cierto. si te dejo salir así de fácil tú acabarás con todo. iwa, kumo, kiri, tsuna, konoha, ni siquiera solo los pueblos shinobi sino todos los países, todas las personas, sus sueños y esperanzas desvaneciendo en un solo instante, todo por tu culpa, pero yo no te lo permitiré, ahora mismo siento a todas las personas del mundo, todos sus corazones están latiendo en uno solo, todos tenemos una sola meta, derrotarte, lo que quiera que seas yo un gine, acabaré contigo. dijo firmemente y con gran determinación con sus ojos de color invertido, de repente una luz ciega a todo el lugar. tal y como aquella vez, dijo naruto serio con errores por su cuerpo que cambiaba al de chara. ¿qué está diciendo? pregunto menma con los ojos cerrados por la luz. sujetense de mi dijo minato a lo que todos le hicieron caso y desapareciendo en un destello amarillo. ahora estamos en condiciones adecuadas, dijo naruto con su verdadera apariencia y tal como antes, te mataré un gine, dijo al momento que la luz desapareciera y ver a la pelirroja con una armadura negra y un corazón verde en el pecho y una especie de láser se desprendía por su ojo derecho, esta vez, tendrás que esforzarte un poco más que eso. dijo repleta de coraje hundin y haciendo aparecer una lanza de luz en su mano. vamos, susurró naruto cuando su alma negra se hizo presente. hundin y cargo una lluvia de lanzas contra naruto y el comenzó a esquivar todas pero no tuvo tanta suerte y una de las lanzas le dio por el hombro izquierdo. te tengo, dijo hundin y cuando el alma de naruto se volvió verde. naruto agarró una lanza y comenzó a desviar las lanzas y vio como unas amarillas que miraban atrás se acercaban y entonces él se giró y las lanzas amarillas aparecieron ahí para que él las desviara así. ¿te crees que no conozco tus trucos hundin? pregunto naruto burlón. no yo sé perfectamente que te sabes todos mis trucos y no puedo engañarte dijo seriamente hundin. unas lanzas amarillas que se movían lentamente aparecieron a los lados de naruto. el confiado se puso en guardia pero lanzas normales que se movían muy velozmente aparecieron delante y detrás de él. naruto pudo defenderse de las que estaban adelante pero las de atrás que eran unas 8 le dieron luego se fijo a los lados y pudo desviar todas. pero por lo menos les daré tiempo a mis seres queridos ya falle una vez no lo haré de nuevo no volveré a permitir que mates a mis seres queridos. dijo con furia hundin y haciendo que una lluvia de lanzas se fueran a naruto que su alma volvió a ser negra. naruto logró esquivar todas sin problemas y apareció delante de hundin. que lindo. dijo naruto burlón dándole un corte vertical a hundin pero la armadura la protegió y aguantó el golpe. no será suficiente dijo hundin. naruto retrocedió y unas lanzas lo rodearon y el salto pero las lanzas se fueron hacia arriba al chocar pero las esquivó de nuevo. al caer se vio envuelto en la misma situación 4 veces. naruto al ver una lluvia de lanzas decidió hacer aparecer sus cuchillos que chocaron con las lanzas de hundin. yo también tengo esa clase de trucos. dijo naruto para balanzarse contra hundin chocando su cuchillo con la lanza de hundin. en otro lugar oigan dicen que naruto estará bien. pregunto naruto preocupada. ya ha pasado un tiempo desde que se quedó a luchar contra esa chica dijo menma. yo creo que deberíamos ir a buscarlo dijo kusina seria. espera kusina puede ser peligroso dijo kirai ya preocupado. a quien le importa. dijo minato sujetense vamos hacia allá. todos se sujetaron de minato y aparecieron en el campo de combate. viendo a la chica con una apariencia diferente los jóvenes. no notaron la apariencia real de naruto porque mantenía de alguna manera su capucha. una vez que te derrote iré a por iwa y la destruiré de un solo ataque como la mugrienta aldea. que es dijo naruto frío chocando con hundin sus respectivas armas. no te creas tanto dijo hundin enojada haciendo aparecer más lanzas al lado de naruto. cuando él dio un salto hacia atrás para esquivar las lanzas. naruto volvió a esquivar las lanzas que hundin le arrojaba. él la vio y observó como parecía sudar pero él sabía que no era eso. jajaja no aguantara mucho más pensó con una sonrisa. maldición. pensó hundin le al tocarse la cara. hundin le volvió a lanzarle lanzas a naruto. naruto comenzó a ser perseguido por las lanzas pero él solo corrió para esquivarlas. pero delante de él unas lanzas bloquean su paso y dos le dan por la espalda. te tengo. dijo hundin le apareciendo en el cielo junto a una lluvia de lanzas. naruto vio sus posibilidades y al momento de ver a los namikaze sonrió y vio una de las lanzas de hundin y la agarró y la lanzó hacia los namikaze. hundin le al perezo hizo desaparecer las lanzas haciendo que desapareciera la que iba hacia los namikazes y como consecuencia las que iba a lanzar hacia naruto. pero ella seguía bajando. naruto sonrió y cargó una especie de chidori morado. hundin le has perdido. shiden dijo naruto siniestramente atravesando el pecho de hundin y al momento que bajó y le mostró su rostro en el estado demoníaco. jajaja hundin le tu tonto espíritu de justicia y amabilidad te llevo a morir dijo burlonamente naruto saliendo de su modo demoníaco. tchk ese orgullo que guardas en ti será lo que te lleve a la muerte dijo hundin y al momento en el que cayó de rodillas ja 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 por lo menos ahora ellos están lejos de aquí y por lo menos sé que existe gente mejor para detenerte jejeje este mundo vivirá dijo hundin y débilmente mientras se derretía. pero sin embargo se notaba la sonrisa y su postura y voz rebosaba de orgullo hasta que se derritió por completo. hmp patético dijo naruto. él vio una barra amarilla que solo estaba por menos de la mitad pero sintió el chakra rojo del kiubi curándolo. ja ja chara ya está haciendo mover a esa zorra dijo burlón volviendo a la apariencia rubia para irse del lugar. naruto menos mal que estás bien dijo kusina feliz corriendo hacia él. si te acercas te mato dijo fríamente naruto asustándola. ya hicimos todo lo que teníamos que hacer la gemo nos dijo naruto cuando un remolino apareció de su ojo derecho y desapareció con los namikaze. aparecieron en la sala del okage y vieron a un kakashi nervioso minato sensei. exclamó desesperado. ¿qué pasó kakashi? pregunto confundido minato al igual que todos. en eso kakashi les dijo algo que no se alcanzó a oír pero los presentes mantenían los ojos abiertos. repítelo idiota. dijo naruto muy enojado agarrando a kakashi del cuello de la camisa. de danzo quiere que minato sensei le dé el puesto de okage y tiene secuestrado a los uchias y dice que creará nuevas armas con satsuki y nikoto dijo kakashi nervioso. naruto lanzó contra la pared a kakashi destruyendo con el cuerpo de kakashi la pared. naruto. susurraron los namikaze. maldita monia. gritó naruto furioso y con los ojos brillando en un rojo carmesí. naruto. 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 naruto.